Música Hola y bienvenidos. Bienvenidos a este Café OVNI Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre la sonda Voyager que está transmitiendo un código bastante extraño, una repetición y parecería que ha dejado de transmitir. Pero ¿quién envía ese código, esa señal repetitiva? ¿Qué nos querrán decir? Voyager One o Uno en problemas. La sonda espacial que más lejos está de la Tierra y ha empezado a mandarnos datos sin sentido. Sin sentido para los humanos o para la NASA, claro. Pero como dije, ¿qué querrá decir ese código? Desde hace días solo envía un patrón repetitivo de unos y ceros, o sea código binario, ¿no? Como si estuviera atascada. La NASA está intentando arreglarla, pero la longevidad de la misión dificulta mucho las cosas. Sí, ya ha intentado lo de apagarla y volverla a encender. La sonda Voyager One ha empezado a mandar un patrón repetitivo de unos y ceros a la Tierra, como si estuviera atascada. La nave ejecuta sin problemas las instrucciones que recibe los controladores de misión de la NASA, pero los datos científicos y de ingeniería que envía de vuelta han dejado de ser útiles. O eso al menos nos dicen, no agrego. La NASA tiene localizado el problema en una de las tres computadoras a bordo de la Voyager One, el sistema de datos de vuelo FDS. Según los controladores de la misión, el FDS no se está comunicando correctamente con uno de los subsistemas de la sonda, la unidad de telecomunicaciones T-M-U. El FDS está diseñado para recopilar en un mismo paquete de datos las lecturas de los instrumentos científicos y del estado de salud de la Voyager. La T-M-U se encarga de enviar datos a la Tierra con una señal en código binario. Hace poco, la T-M-U empezó a transmitir un patrón repetitivo de unos y ceros. Como habría hecho cualquier seguidor de IT o iCloud, lo primero que intentó la NASA fue reiniciar el FDS y devolverlo al estado en el que se encontraba antes de que comenzara el problema. Pero la Voyager sigue mandando datos sin sentido. La NASA admite que tardará semanas en diseñar un nuevo plan de acción. La distancia de la sonda y la longevidad de la misión dificultan mucho las cosas. La Voyager 1 se encuentra en el espacio interestelar a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Transcurren 45 horas desde que la agencia espacial envía un comando a la sonda hasta que recibe una respuesta. A esto hay que sumar las dificultades que entraen a consultar la documentación escrita hace décadas por ingenieros que no anticiparon los problemas que surgirían 50 años después, obviamente. Lanzadas en 1977, las prodigiosas sondas Voyager 1 y Voyager 2 son los objetos creados por humanos más distantes a la Tierra. Viajan en direcciones distintas, pero las dos se encuentran desde hace años en la región más exterior del sistema solar. Un lugar de interés para los científicos porque escapa de la influencia del viento solar y entra en los dominios del plasma interestelar. Tanto la Voyager 1 como la Voyager 2 han experimentado algunos problemas propios de la edad, como la disminución de potencia de sus generadores termoeléctricos de radiosótopos, RTG, y el deterioro de algunos sistemas. Ambas han sido actualizadas con instrucciones para economizar su energía. A mediados de año, la NASA perdió el contacto con la Voyager 2, pero unos comandos para corregir la orientación de la antena dieron sus frutos y las comunicaciones se restablecieron con éxito. Y esto es un calltech y NASA, y bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que es NASA sí que a tomarlo también con pinzas, a investigar, a estar atentos a ver qué sigue pasando con estas ondas, porque precisamente la que está fallando, la que está enviando ese código repetitivo, ese código binario, y que bien podría ser un mensaje que aún no descifran o no quieren descifrar, y bueno, habría dejado de transmitir en estas horas. Así que, como dije, a estar bien atentos a seguir investigando, y bueno, a tomar todo con pinzas, ¿no? Como dije, sabemos que es NASA. Espero que estén muy bien disfrutando el día, muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando, y se los hasta el próximo video. ¡Adiós!